Bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Ministerial. Hoy vamos a hablar de los Ministerios de Ayuda, qué son, cómo podemos servir en ellos y un montón de cosas que vamos a descubrir, otras que vamos a perfeccionar, que vamos a tener un nuevo entendimiento. Los Ministerios de Ayuda son como las diferentes áreas o departamentos de una organización. Son necesarios e imprescindibles en la concreción de objetivos. Y uno dice, ¿cuáles objetivos? ¿Qué objetivos? Bueno, la visión. ¿Y qué dice la visión? Que somos un movimiento de encuentros de amistad y vivimos predicando el Evangelio a cada persona, pastoreando a creyentes, preparando discípulos, que formen a otros discípulos y plantando líderes en cada nación del mundo. Esta es nuestra visión y nuestro propósito. Nuestra visión tiene fundamento en Hechos 5.42, en donde dice que no cesaban, no se cansaban, no dejaban de predicar el Evangelio por los templos y por las casas. Y ese es nuestro estilo de vida. Nosotros, se nos ha revelado Cristo en nuestro corazón y por ende, es lo que hacemos, es lo que funcionamos, es lo que nosotros transmitimos. Y predicamos el Evangelio no sólo con nuestras palabras, no sólo como en esta oportunidad donde hay una clase más formal, donde venimos a capacitarnos, donde venimos a instruirnos, sino que predicamos el Evangelio en los lugares en los cuales nos movemos, en los lugares que nosotros tenemos influencia. Y el Ministerio de Ayuda está directamente vinculado al servicio. Y nosotros sabemos que un don de motivación es el servicio. Entonces, alguno puede decir, ah, pero no es mi don de motivación, yo no tengo servicio, yo tengo otro don. Pero eso no es excusa para no servir, sino que el servicio es la respuesta a comprender lo que el Padre ha hecho, es entender lo que Cristo hizo y lo que nos dio. Entonces, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que si alguno pensaba que tenía una excusa porque su don de motivación no era servicio, les tengo una pésima noticia. Servicio es nuestra respuesta como condición de hijo, es algo que nos fluye, es algo que nos nace hacer, poder servir. Y en esto surgen dos preguntas respecto al servicio, y es, ¿quiénes pueden servir y cómo es ese servicio? Vamos con la primera. ¿Quiénes pueden servir? Aquel que tiene el deseo. Aquel que tiene el deseo. Porque uno podría decir, ¿quién puede servir? Todos. No, porque si no está el deseo, lo voy a hacer por una obligación, lo voy a hacer presionado, lo voy a hacer, y siempre cuando la motivación es incorrecta, el final termina siendo negativo. Entonces, aquel que tiene el deseo de servir. ¿Te gusta lo que estás viendo? Esta es una clase de la Escuela Ministerial que colocamos disponible para que ustedes puedan ver, experimentar la calidad de materiales que tenemos dentro de la escuela. La Escuela Ministerial es completamente online, completamente virtual. Las puedes ver desde cualquier lugar donde tú estés. En tu casa, en Argentina, fuera de Argentina, en el trabajo, en cualquier lugar lo puedes ver. En cualquier dispositivo, en tu computadora, en tu tableta, en tu celular, en tu celular lo puedes ver, porque está diseñado completamente virtual. Recuerda, también está acompañado de un tutor que te ayuda a vivir juntos toda esa enseñanza que tenemos en la Escuela Ministerial. ¿Quién puede servir? Aquel que entendió y comprendió y se le reveló el amor del Padre. Y como vienen hablando nuestros apóstoles, profundizamos en nuestras vidas, en el amor y en la gracia. Entonces, aquella persona que tiene ese deseo ardiente de profundizar en su propia vida, en el amor y en la gracia, es un candidato extraordinario para poder servir. ¿Es su caso? Sí. Qué bueno. Es su caso. Aquellos que la están mirando vía online, es nuestro caso. Es nuestro caso como hijos, como personas, que se nos ha revelado el Padre y que vamos a más. Y la segunda pregunta era, ¿cómo es ese servicio? Bueno, ese servicio es un servicio de excelencia. ¿Qué es la excelencia? Es hacerlo mejor con los recursos que tenemos. No es hacer algo forzado, no es hacer algo incómodo, sino que es manifestar esa excelencia que hay en mí. Por otro lado, es un servicio enfocado. La pregunta es, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi enfoque? Y de lo que voy a hacer, ¿para qué lo hago? ¿Qué impacto pretendo? ¿Hacia dónde voy con esto que estoy haciendo? Y también un servicio guiado, conectado al corazón de mis dones. Cuando yo quiero hacer algo y hay una desconexión al corazón, al sentir, al pensamiento de mis dones, automáticamente se genera una división, porque ya hay dos visiones. Yo veo una cosa y en vez de consultar, proponer, alinearme, digo, no, hay que hacer esto y voy y lo hago. Pero tal vez no era lo que había que hacer o tal vez era lo que había que hacer, pero no era el momento. Entonces, el servicio es fundamental. Entender cómo debo servir, cuál es la cualidad, la condición de aquel que sirve. Y como dije anteriormente, profundizando nuestras vidas en el amor y en la gracia, vida habla de identidad, amor está hablando de esencia y gracia está hablando de lo que se me dio, de lo que Cristo hizo. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque si yo busco mi valor en el servicio, no es por ahí. Mi valor no está en servir. Mi valor me lo dio Cristo y por eso sirvo. Vieron que les dije que era fundamental que seamos personas que profundizamos. Tenemos un continuo profundizar en esto. Porque llegamos a estas verdades, llegamos a este entendimiento, entonces yo ya no sirvo para sentirme valorado, para sentirme importante, sino que sirvo porque entendí mi valor. Y cuando entiendo mi valor y entiendo todo lo que el Padre me dio, esa gracia, esa determinación divina del Padre de llevarme a mí de lo que estábamos viviendo a lo perfecto, es ese abrazo incondicional del Padre que me colocó y me hizo parte de su herencia. Eso es extraordinario. ¿No les produce, no les enciende algo por dentro como una pasión, como un amor, como una iniciativa? Bueno, esa es la iniciativa del porqué, por qué servimos, por qué se nos reveló, por qué entendimos quiénes somos. ¿Sí? Si yo busco mi valor en el servicio, fíjense lo que va a pasar. No es nuestro caso, pero yo se los digo para que estemos sabiendo. Me lleva a frustrarme. ¿Alguna vez se sintió frustrado en el servicio? Bueno, era que nuestro enfoque estaba corrido. Eso nos lleva a enojarnos. ¿Alguna vez se enojó? Pero, mirá, siempre yo y aquel que no hace nada. Usted fíjese por qué hace lo que hace y cuál es su motivación. entonces ya no va a estar esperando nada de otra persona. Eso me lleva a vivir desconforme. ¿Hacemos algo? Sí, pero faltó. Siempre falta algo. Siempre estoy mirando lo que no está. Siempre estoy mirando lo que faltó. Siempre estoy mirando lo que... Ah. Otra cosa que produce cuando busco mi valor en el servicio es vivir limitado. no, eso que lo haga el ministro. O eso que lo haga tal persona que está, que es su área, que es su departamento, eso es suyo. ¿Por qué me lo piden a mí? Me limito, me limito en mirar, me limito en lo que puedo llegar a hacer. Otra cosa que ocurre es que nos lleva a tener inconvenientes con los demás. Gloria a Dios. Cuando 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 mi servir parte desde una carencia de entender mi valor nos lleva a todas estas cosas y nosotros tenemos el desafío, el privilegio y el compromiso de enseñar estas cosas para que cada vez que sirvamos, cada vez que hagamos algo sea desde una motivación correcta, sea desde un corazón correcto porque nos va a evitar todo esto y nos va a hacer 100% efectivos en lo que estamos realizando. El servicio, vieron que nos hemos aprendido que el servicio nos lleva a la grandeza. Es verdad, pero acá tenemos que saber captarlo, tenemos que profundizar en ese principio que el servicio me lleva a la grandeza. Más bien, el servicio manifiesta la grandeza que hay en mí, el servicio manifiesta lo que el Padre me dio, el servicio, mi servicio manifiesta la plenitud que soy, manifiesta que estoy completo en él porque si no, si yo entiendo al servicio como que me lleva a la grandeza pero no entiendo desde qué lugar corro el riesgo de lo que hablábamos en lo anterior, de buscar mi valor a través del servicio. Es, todo, todo tiene que ver con el corazón, todo es una cuestión del corazón. Vuelvo a lo que nuestros apóstoles nos están enseñando, profundizando nuestras vidas en el amor y en la gracia, en el amor y en la gracia. Todo lo que usted haga, todo lo que yo hago, el fundamento, la iniciativa, el motor, tiene que ser el amor. Cuando yo logro que todo lo que hago es con la motivación desde el amor, éxito asegurado y esto no sólo en nuestros encuentros, en nuestras congregaciones o en nuestra familia espiritual, esto es en casa, esto es en nuestros trabajos, esto es en nuestro barrio, esto es con nuestros amigos, esto es con nuestros familiares, esto es en todo lugar. Cuando la motivación de mi corazón es el amor, todo lo que yo haga, éxito asegurado. No me enfoco en lo que hago si no en quién soy. Yo no me enfoco en lo que hago porque alguna vez tuvieron una buena idea y al momento de ejecutarla no salió tan buena o lo que es peor aún, no se entendió la idea. Nos ha pasado, ¿no? Capaz que vamos a lo doméstico, queremos agasajar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos o una persona especial y queremos armar algo y decir, ay, voy a hacer esto, lo voy a sorprender con esto y o no conseguimos el ingrediente que queríamos o se nos quemó la comida o algo salió mal o y si yo estaba atado a esa emoción o a ese resultado y no en quién soy, me puedo frustrar o si hago algo y la otra persona no me lo dice o no me lo reconoce o no me dice, ay, qué rico está este mate, no me dice, ay, qué rico está están estas pastas, está la carne que hiciste, está lo que sea, la chocolatada que me preparaste, no me lo dice, entonces, como mi valor estaba atado a ese resultado, entonces ya, ok, hasta que no me digas que te gustó, hasta que no me digas qué bueno, nunca más, pero como que me llamo Carlos Mariano Moreira que no cocino más, bueno, yo no es mi caso, no cocino mucho, nada. ¿Te gusta lo que estás viendo? Esto es una de las clases de la escuela ministerial, la escuela ministerial requiere de cuatro horas al mes, trabaja con una manera de un aprendizaje enfocado, semana a semana vamos a estar trabajando un tema de diferentes maneras en donde vas a tener una clase presencial, una clase, hay un material de apoyo, vas a tener luego algún cuestionario y tu testimonio en la última semana, eso es fundamental, ¿sí? Eso sería el aprendizaje enfocado de la escuela ministerial. ¿Cómo sabemos que funciona? ¿Por qué no vas a estar solo? Vas a contar con un tutor que te agarra de la mano y te va a estar apoyando cada vez que estés necesitando tengas dudas, inquietudes, allí está el tutor contigo. Es maravilloso lo que puedes llegar a crecer, a aprender y a poner en práctica lo aprendido. Los maestros utilizan un lenguaje fácil de captar, ¿sí? Se te va a ser fácil poner en práctica y por supuesto los testimonios van a ser muchísimos. ¿Cómo puedes formar parte de esto? Sencillo, los números que están apareciendo en pantalla es con los que te puedes comunicar y estamos allí para ti. Entonces, el servir, esto es fundamental, servir implica involucrarse. Servicio implica involucrarse. No puedo servir desde afuera. No puedo servir desde afuera. cuando yo quiero que algo funcione, si yo me ofendo, si yo me enojo y digo, no, yo no, listo, no lo hago más. Yo me corro, esto no lo hago más. Dejo al grupo, al equipo, a ese área, a ese ministerio de ayuda sin la posibilidad de que trabajando en equipos mi idea más tu idea, tu motivación, más el enfoque, más la innovación de el fruto que estamos esperando. No, 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 yo no lo hago más. Entonces, me corro. Listo. Automáticamente, ya no puedo hacer más nada porque pasé a estar afuera. Entonces, es mejor permanecer donde el Padre me colocó, donde es mi pasión, donde yo siento que es que tengo que estar y con la motivación correcta. Entonces, puedo aportar ideas, puedo aportar nuevas maneras de hacerlo o puedo aportar esas palabras de calma, ¿vieron que a veces? Tranquilo, tranquilo. Después, nos juntamos y charlamos, hacemos un balance de lo que hicimos, de cómo salió, de qué podemos mejorar, de qué podemos hacer. Nos ha pasado infinidad de veces que uno está y uno ya sabe que viene todo medio corrido y dice, bueno, bancamos hasta el final, que no se pierda el objetivo, bancamos hasta el final, el lunes lo charlamos, el lunes lo charlamos y nos juntamos en el equipo, bueno, cómo se sintieron, cómo lo vieron, qué no, sí, a mí me gustó, pero me di cuenta tal cosa, no. Entonces, la próxima ya arrancamos desde algo superior y así vamos logrando mayores niveles de excelencia, pero sin perder la excelencia, porque como dijimos, la excelencia es hacer lo mejor con los recursos que tenemos. Entonces, ¿qué recurso hoy tiene usted en su mano? ¿qué recurso hoy usted tiene en su corazón? Bueno, ese recurso exteriorizado, puesto al servicio, es lo mejor, lo mejor, lo mejor que a la sociedad le puede pasar. Una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que tiene el corazón correcto, el corazón del Padre. Dijimos que el servicio implica involucrarse, involucrarse conlleva el trabajo en equipo y el trabajo en equipo a veces, o sea, siempre significa trato con las personas y en las relaciones a veces a veces nos afilamos pero a veces nos sacamos chispas. No, no, no me gusta cómo lo dice, no me gustan las ideas que tiene, no me gusta, bueno, ahí está la capacidad, la sabiduría, el liderazgo para decir, bueno, o vieron que a veces de chico me pasaba y de grande también, andá y háblale vos, andá y háblale vos, pero vos, no, porque a vos te entiende, y el problema no es que a mí me entiende, el problema es que esa persona no está dispuesta a entenderlo y hacerse entender. Entonces, es fundamental en servicio, en el trabajo en equipo, comprender que somos todos diferentes y qué bueno que somos todos diferentes, porque si fuésemos todos iguales viviríamos en la misma casa, decía mi tía. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental, nos enriquece, nos complementa, el trabajo en equipo me lleva a vivir la verdadera honra, porque a veces cuando es algo que nos piden nuestros apóstoles, bueno, uno va y, ah, me dijo el apóstol que ordene esto, lo ordeno, me lo dice el pastor, me dijo el pastor que ordene esto, lo voy a ordenar, una, dos veces, capaz también la tercera lo pienso, me dijo el ministro que lo, ministro, y vos no podés, no, por eso te estoy diciendo si vos lo podés, bueno, dale, me lo pidió un compañero, me lo pidió alguien que supuestamente no tiene ningún título, que el mayor título es el de hijos y eso no comprende a todos y ya, no, 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 pregúntale a tal, o, pero ¿quién te dijo? No, no importa quién te lo dijo, importa cuando uno tiene esa actitud, esa humildad, esas ganas y esa pasión por el servicio, sea quien sea, cuando yo veo que es desde una motivación correcta y cuando yo veo que es lo que hay que hacer, acá está, eme aquí, envíalo a él, no, eme aquí, envíame a mí, acá estoy, para servirte y nosotros lo vemos y he tenido la oportunidad, el privilegio de viajar a un montón de lugares diferentes, hermanos dentro de la familia y uno puede ver esa pasión, ese amor genuino en el servicio, en esas ganas de dar, ese enfoque correcto de excelencia y eso, eso es extraordinario, eso verdaderamente es extraordinario y eso es lo que nosotros somos, ¿sí? ¿seguimos? les voy a hablar de una enemiga del servicio y es la queja porque la queja hace dos cosas, o me quejo para no servir o me quejo sirviendo, en las dos maneras la queja no sirve, la queja es algo que lo tenemos que erradicar, la queja es algo que no tiene que no tiene que ser parte de nuestro estilo de vida porque viene para robar, viene para molestar, viene para interrumpir, viene para hacer, para complicar las cosas que cuando uno las hace es tan extraordinario, es tan fluido y es tan lindo y es tan lindo el alcance que la queja hay que erradicarla, ¿le ha pasado alguna vez encontrarse haciendo algo quejándose? ¿me ha pasado? a mí me ha pasado y cuando me doy cuenta que me estoy quejando profundizando mi vida en el amor y en la gracia, profundizando mi vida en el amor ¿por qué me estoy quejando? ¿por qué me estoy quejando? porque puede que esté haciendo algo que no fui llamado a hacer y por eso surge la queja o puede ser porque es algo que tengo que hacer pero no tengo la actitud correcta entonces cambio la actitud ser guiado en cambiar lo que estoy haciendo o cambiar la actitud con la cual la estoy haciendo ¿sí? servicio en equipo nos enriquece aporta ideas creatividad innovación desafíos etcétera 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 eso es lo que produce el trabajo en equipo y cuando ese equipo es familia mucho mejor todavía cuando trabajamos en familia con el mismo corazón vamos a hablar propiamente de los ministerios de ayuda algunos de los que hay porque hay muchos más de acuerdo a las necesidades no sé si ponerlo como necesidad sino a los requerimentos o a los enfoques que tenemos como familia algunos de los ministerios de ayuda son limpieza fotografía filmación ujieres radio música librería escuela ministerial cosecha que son aquellos que recogen los datos personales de las personas que llegan por primera vez decoración diseño de redes etcétera la escuela ministerial realmente es muy liviana hacerlo porque no consume más de cuatro horas al mes tenemos una clase en vivo un material de apoyo una lectura recomendada y después tú compartes el testimonio que estás viviendo realmente es muy 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 sencillo no te consume mucho tiempo puedes tener el tiempo para experimentarlo dentro de tu vida y en tu entorno la escuela ministerial consiste en tres sencillos pasos uno estudiar el material dos experimentar vivirlo y tres compartirlo para que los demás puedan vivir lo que tú estás viviendo esa es nuestra escuela ministerial un enfoque práctico utiliza una estrategia llamada así aprendizaje enfocado te mantiene enfocado todo el mes mediante sencillas actividades de aprendizaje que te ayudan a vivirla y a compartir lo que estás viviendo en alguno de todos estos usted se siente identificado en alguno de estos usted se vio bueno recuerdan que les dije que no se trata de qué es lo que hay que hacer sino que se trata de buscar acá y desde mi identidad desde quién soy desde mi potencial desde desde mi diseño desde mi esencia yo aporto a todas estas cosas el ministerio de ayuda libera a los líderes les voy a contar algo que muchos acá en la plata lo conocen y otros se van a enterar ahora nosotros cuando llegó un momento en nuestras celebraciones en las cuales nosotros llegábamos y bajábamos con las cosas de la librería estábamos para recibir a la gente íbamos y preparábamos el sonido estábamos en los detalles cuando no voy a estar en los detalles de una decoración de una cuestión y llegó un momento que digo bueno señor como continuamos y ahí está el poder de saber delegar y yo los invito a hechos 6 1 7 me alcanzan mi morral hechos 6 1 7 muchas gracias venía tan prolijito que acá les voy a dar un trabajo a la gente de edición elección elección de los siete dice el título en aquellos días al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran de eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas hermanos escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación entonces estaba aumentando la demanda aparece una queja hacia los discípulos y los discípulos sabios dicen no 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 vamos a ir nosotros tras de esto no vamos a agregar a lo que nosotros estamos haciendo una cosa más porque vamos a perder el enfoque entonces dice vamos a reunirlos a todos y vamos a a llamar a siete que sean de buena reputación de buena reputación recuerdan que hablamos de quienes pueden servir bueno algo importante algo fundamental de buena reputación de buena reputación porque está hablando de un accionar está hablando de una conducta de un estilo de vida dice llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad algo importante en los ministerios de ayuda es la guianza del espíritu santo así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra esta propuesta agradó a toda la asamblea saber delegar es una virtud no es mandar no es imponer no es ordenar no es someter es una idea es una propuesta los reunió y dijo tenemos algo para proponerle que les parece vamos a hacer esto vamos a dividirnos vamos a buscar fue una estrategia un líder es una estratega está lleno de estrategias no es alguien que impone no es alguien que manda que ordena que somete cuál fue la respuesta que se agradó toda la asamblea hubo ovación aplausos saltos gritos dijeron qué crack mirá vos cómo se dio cuenta qué fue justo iba a decir como las habilitaciones que tiro en los partidos pero eso lo ahorramos y entonces escogieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe a 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 Timón bueno siete y dice los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos sabe de qué está hablando esto de no de aprobación de que faltaba la aprobación de ellos sino que vieron cuando uno se da cuenta que wow esas son las personas y nosotros le damos nuestro ok nosotros avalamos respaldamos esto porque veían que eran las personas idóneas eso es lo que hacen dice y la palabra de Dios se difundía el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe esto es lo que produce el trabajo en equipo la alianza cuando un líder está fresco está enfocado cuando dentro de la familia dentro de la iglesia dentro de la congregación hay un mismo sentir cuando juntos apuntamos hacia lo mismo una iglesia se ve limitada cuando el corazón cuando nuestro corazón es incorrecto cuando mi corazón hay queja como hablábamos o hay duda o no hay humildad cuando no hay servicio pero cuando hay servicio dice que sinergia dice que tu fuerza más mi fuerza es mucho más es muchísimo más que las sumas de esas fuerzas sino que es una potencia juntos nos potenciamos juntos logramos muchísimo más entonces estamos viviendo un tiempo en donde la mies es mucha donde lo que se nos ha encomendado es mucho y requiere de corazones enfocados de corazones humildes de hijos de hijos a quienes se les ha revelado su identidad te gusta lo que estás viendo esto es una de las clases de la escuela ministerial la escuela ministerial requiere de cuatro horas al mes trabaja con una manera de un aprendizaje enfocado semana a semana vamos a estar trabajando un tema de diferentes maneras en donde vas a tener una clase presencial una clase hay un material de apoyo vas a tener luego algún cuestionario y tu testimonio en la última semana eso es fundamental eso sería el aprendizaje enfocado de la escuela ministerial ¿cómo sabemos que funciona? porque no vas a estar solo vas a contar con un tutor que te agarra de la mano y te va a estar apoyando cada vez que estés necesitando tengas dudas inquietudes allí está el tutor contigo es maravilloso lo que puedes llegar a crecer a aprender y a poner en práctica lo aprendido los maestros utilizan un lenguaje fácil de captar se te va a ser fácil poner en práctica y por supuesto los testimonios van a ser muchísimos ¿cómo puedes formar parte de esto? sencillo los números que están apareciendo en pantalla es con los que te puedes comunicar y estamos allí para ti eso somos nosotros ¿no? ese es usted eso somos nosotros para esta hora fuimos preparados para este lugar fuimos preparados donde usted se mueve donde nosotros estamos es nuestro lugar de influencia es ahí es ahí donde vamos a dar fruto y mucho fruto no vamos a dar resultados no vivimos de resultados sino que exteriorizamos manifestamos todo lo que somos todo lo que la gracia nos dio y es apasionante y es extraordinario ver hasta dónde podemos llegar y todo lo que podemos alcanzar como iglesia cuando trabajamos juntos cuando estamos bien en armonía hermanados unos a otros ¿sí? entonces los ministerios de ayuda no son algo inferior a quien predica a quien hace una tarea determinada no es que cada uno en el lugar correcto con la actitud correcta la motivación correcta ese corazón alineado listo todo fluye todo fluye este modelo este modelo es un modelo exitoso para nosotros como hijos de Dios y quiero decirles algo más este modelo es un modelo de éxito en lo empresarial y es un modelo de éxito en la sociedad por eso nosotros como iglesia y como hijos fuimos llamados a manifestar esto porque el alcance de esto estos son principios son valores que valen oro que valen oro es tan sencillo y a veces cuesta tanto entender que si funcionamos en equipo lo que viene es extraordinario pero requiere requiere muchas veces de dejar ambiciones personales pensamientos personales y sumarnos a una visión de equipo nosotros como iglesia somos visión somos visión es algo que ya está dentro nuestro es algo que corre dentro nuestro ¿cuáles son los frutos que predicamos? por eso predicamos por eso pastoreamos porque aquel que es parte nuestra nosotros lo cuidamos lo acompañamos por eso preparamos hoy nos estamos preparando hoy nos estamos preparando por eso plantamos que es multiplicar 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 vieron que hoy se habla tanto de los modelos de negocio y cuando un modelo de negocio funciona se empieza a replicar y termina siendo exitoso bueno nuestra visión lo que usted es lo que yo soy lo que nosotros somos es algo para replicar la sociedad necesita enterarse de lo que nosotros somos como iglesia necesita necesita la manifestación de nosotros como hijos con un corazón correcto con la humildad correcta y con un servicio guiado y enfocado muchas gracias y seguimos atentos disfrutando de nuevas clases de de nuestra gran escuela ministerial muchas gracias todos tenemos un propósito para cumplir y llegó el momento de responder prepararte para hacerlo realidad tomar otro nivel de comunión con el padre y apasionarte por la visión y misión que nos une escuela ministerial cosecha mundial informate inscribite diví tu propósito o